Y aquí empieza la primera partida entre Play Twin Leon y Marbury Esto es la jornada 3 y empieza bastante bien Marbury, ha conectado el primer golpe Parece que hay... Está bastante... Estaleada la partida, ambos deciden no arriesgar mucho Ahora mismo Play Twin Leon tiene la ventaja, buen Dair subiendo el escenario por parte de Mark Ahí han chocado los ataques de ambos, vamos a ver porque parece que Play Twin Leon Está en ventaja, buen Vaker y ahí el up smash en carrera Empieza bastante bien Leon, ahí le pega con un upper La Falcon Kick y se lo ha cargado por arriba con la Falcon Kick Bastante rápidamente He jugado por parte de Leon, vamos a ver ahora Marbury si puede remontar Porque Leon tiene muchísimas ventajas, 41% tiene solamente Así que está muy ajustado a favor de Leon, vamos a ver que va a hacer Mark Porque ahora mismo 33,52% Está teniendo bastantes problemas Marbury Contra Captain Falcon, la verdad sea dicha tiene una vida entera de ventaja Leon, vamos a ver si Marbury puede conectar un kill move pronto Buen Vaker, por parte de Leon Aquí tenemos, Marbury intenta volver, intenta colar el Google Chrome pero no lo consigue La cosa está bastante complicada para Marbury y le pega el Vaker Leon a Marbury, Landspike no ha podido de echar Mark Y dos stocks, 1-0 para Leon Que le funcionó a Uranus, así que ¿Por qué no le puede funcionar a Marbury? ¡Uf! Le pega ya directamente con un Vaker La verdad es que Marbury nos ha visto seguro en este matchup con Pete Y ha decidido sacar a Ganondorf Le pega la rodilla Leon tiene bastante detaga ¡Uf! Esta rodilla La segunda le ha dado con la hitbox floja Pero ha sido suficiente para que Marbury no pudiese volver Creo que le ha cortado el salto, no estoy seguro Muy bien de lo que ha pasado ahí Pero lo ha tenido muy bien para quimpear Leon Y vamos a ver ahora ¡Buen Landspike por parte de Marbury! ¡Dios mío! Ese Wire, que rápido lo ha tirado Que bien tirado Ha conseguido remontar la situación Una vida a una vida Vamos a ver ahora si puede Mark recortar esta distancia de 80% Que les separa Porque la cosa está... Bastante complicada para Mark Pero, ¿quién sabe? ¡Buen Side B! Vamos a ver si puede seguir Y le lee muy bien el levantar pegando Con el escudo Y le castiga rápidamente con la patada de Sparta Le pega un Dash Attack Parece que lo está haciendo bastante bien Mark ¡Buen Aper! Vamos a ver Leon ahora Si puede intentar terminar Con esta partida Ahí tenemos el... Side B Parece que no ha conseguido conectarlo ¡Uf! ¡El chual! ¡Codazo de Galon 2! ¡Qué miedo da! Parece que al final no se lo ha podido conectar Está buscando Busca muy bien el Back Air Marbury Está muy emocionante Busca el Dair No consigue conectarlo Vuelve bastante bien al borde Ahora Leon carga un Smash ¡Uf! 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 ¡Ese Jab Attack de Leon! Se le ha ido la mano Se le ha ido la mano con el Jab Attack Y Marbury no Se lo ha panchado dos veces Lo ha castigado muy muy bien Y de una forma muy muy Contundente Con este codazo de Ganondorf Que ha sido en la que ha ganado Mark Pero aún así Ha decidido Sacar la misma La misma pantalla Ahí está con las patadas Marbury Esas patadas Lentas pero contundentes De Ganondorf Ahí tenemos la patada de Sparta Se conecta bastante bien Está la cosa Buen Grab Aquí tenemos el Death Row de Leon Otra vez la patada de Sparta Busca el rodillazo Ahí el El rodillazo El codazo No lo ha conseguido conectar Lo ha castigado muy bien Leon Con una Falcon Kick Aquí tenemos La patada de Sparta De nuevo Busca el Puño de Ganondorf No consigue conectarlo 50-93% Leon tiene ahora la ventaja Bastante ventaja Vamos a ver si puede seguir Manteniendo Ha fallado el Chua Muy buen escudo por parte de Mark La cosa está Bastante Bastante a favor de Leon Pero recordamos que Ganondorf es un personaje Que puede Darle la cuerda a la partida En un momento Ahí está fallando las patadas Mark Buen Grab Un Throw por parte de Leon Vamos a ver Vamos a ver por qué ha buscado el Backer Pero no ha conseguido conectarlo Buen Nair bajando por parte de Mark Creo que ha sido tan rápido Que no he podido apreciarlo 31 a 159% Vamos a ver si Leon puede conectar Ya de una vez El Kill Move Porque de lo contrario Mark Le va a poder Marvy le va a poder Y finalmente le conecta Un Wire Bajando de la plataforma No pensaba que lo fuese a matar Pero realmente El porcentaje de Mark Era muy muy alto Así que bueno Vamos a ver ahora Mark Que hace para intentar remontar Le pega con el Last Attack Bastante Bien Aquí el Desmash Lo tira en el aire Ahí buen Nair por parte de Mark Otra vez cargado Un Desmash Buen Backer Marvy está Remontando a situación Increíble El Wire de Mark Cortándole la recuperación Que buen Gim por parte de Mark Que bien usa este ataque En el borde Marvy antes ha matado a Leon También con este mismo ataque La verdad es que lo está haciendo Muy bien con Ganondop Buen Dash Ataca ya Por parte de Mark Busca al Dair Parece que no lo puede conectar Aquí Leon Ha conectado a Lupin Ganondorf Leon tiene la ventaja De nuevo 29-70% Está muy igualada la situación Se ve pegando a Mark Le pega bastante bien Uff No llega la La Warlock He con el Wizard Como se llame Y contraataque Leon Con el mismo ataque Pero de Capitán Falcon Y el Desmash Creo que no tiene salto Mark Vamos a ver si puede volver Va a ser muy difícil Si tenía salto Ha podido volver Lo castiga muy bien Leon Con un Backer Y ahora necesita volver Marvy No lo consigue Y Leon se hace con la victoria En esta tercera partida Ahora con Tirico Bueno Fires Al Desmash Parece que empieza bastante fuerte Marvy Ahí tenemos el Chap Attack De Leon Está la cosa Conor de Marvy Ahora mismo Buen Up B Por parte de Leon Uff Dios mío Lo que le ha hecho Leon Ahí Le ha conectado un Up B Y mientras Marvy estaba cargando El El Jetpack Leon Le ha conectado Un Un Side B Que No sé si Lo tenía planeado O ha sido Suerte en la situación Esta en concreto Vamos a ver Si puede remontar Porque se le ha puesto La partida muy muy cuesta arriba Y va a ser un poco difícil Remontarla Pero bueno De momento tiene 86% De Leon Marvy puede conectar Un Kill Move Relativamente pronto A ver si es que Smash No va a ser suficiente Pero vamos a ver Que puede conseguir Para intentar poner La partida En un estado Even De nuevo Buen Smash Por parte de Marvy Tenemos el Jump Attack De Leon Uff El Fire de Marvy Justo cortándole el Smash A Leon 139,41% Está bastante Bastante Asustado esto Uff El Swat De Leon Le ha conectado Al Didi Otro Swat Y creo que lo mata ya Dios mío El 2 Stock Parece que esa Primera vida Le ha roto Totalmente El momentum A Mark Mark Ha empezado muy bien Ganando Ganando bastante bien En la primera vida Y de repente Leon le ha hecho Una locura allí Que lo ha dejado Lo ha dejado Sin opciones Prácticamente Leon se hace con la victoria 3 a 1 Para Leon Leon se pone en cabeza De la clasificación Siendo el único De momento Que ha ganado En las 3 primeras jornadas Lo ha gustado De la Carbona etus Gracias por ver el video.